Para hacer bien el amor hay que venir al sur Hola que tal, que tal, que tal Hoy empezamos esta travesía por el sur de Bogotá, Ciudad Bolívar Este paseo es un poquito parecido a ir a la Comuna 13 en Medellín Cuando uno lo invita en la primera vez le da como cierto susto Pues por las cosas que se escuchaban de allí antes Los malditos prejuicios Aunque tampoco puedo ser muy prejuicioso Porque yo también vengo de un barrio popular Solo que al noroccidente de Bogotá En el portal Tunala hay una exposición Unas fotografías gigantes acerca del transporte público en Bogotá La historia del mismo Para que la vean Y chévere empezar acá primero en el transmicable Esta es la fiesta de color Vamos, vamos, ganamos Una guerra de banderas Ay, se va a estar chévere ¿Me salieron? Sí, sí, qué bonito se ve Qué bonito Sí, la coreografía Acá Cuando uno está viendo los biciclismos, el tour de Francia y eso La gente hace eso así cuando pasa el helicóptero No fuimos, no fuimos, no fuimos Y llevarte a la cima del cielo Luego de aproximadamente unos 20 minutos en el transmicable Llegamos a la biblioteca Ahí vas a encontrar varias exposiciones y explicaciones Sobre las comunidades que viven en la zona Y colección de objetos que han utilizado a lo largo del tiempo La razón principal que me trajo a Ciudad de Olívar y al paraíso Es encontrar el mural de Falcao García El que hizo el artista May Rojas Famoso porque el mismo Falcao le agradeció en su cuenta de Instagram El arte que hizo Pues le hicieron varios reportajes a esta obra artística Primero conocimos la cuadra de los grafitis La que está cerca del mirador Abrimos estos otros Hay uno muy bonito sobre James Rodríguez Pero el de Falcao no lo encontrábamos Le preguntamos a gente de la zona Nadie nos dio respuesta Buscamos por Google Maps No logré encontrar la dirección Y me di la tarea de preguntar lo mismo May Rojas En su cuenta de Instagram Que fue lo que pasó Y amablemente él me contestó Que lastimosamente los dueños de la casa La vendieron Y borraron o tumbaron el grafiti Que pesar Bueno, mi consuelo fue el de James Y estos otros grafitis que encontré Llegamos al Parque Ilimaní En el que encontré este lindo letrero de Bogotá Un Bolívar muy curioso Porque casualmente le falta la mano derecha No sé si esto tenga algún significado O fue fortuito También está ese mástil En el que habitaba la bandera más alta De Latinoamérica Pero se degradó Se desgastó Los vientos la dañaron Hoy en día solo quedó el mástil Gracias por ver nuestros videos Gracias por apoyarnos Gracias por perder el tiempo con nosotros Dios los bendiga mucho Y nos estamos viendo Chao Pargo a la marinera Wow Hecho por manos del Pacífico Este homenaje al señor James Rodríguez Rubio Y Linda Caicedo De Ciudad Bolívar Del estigma al reconocimiento De la tristeza al orgullo Este es el gran logro que llevan construyendo artistas, artesanos y líderes de una localidad olvidada de Bogotá Como Ciudad Bolívar Resignifican su territorio Contagian a la población de Sueños Y hacen un gran esfuerzo por atraer turistas locales, nacionales e internacionales Cambiar ese ambiente que tiene Ciudad Bolívar Ese estigma que ha tenido Que hay un potencial muy grande para presentar a la ciudad Que trabajamos el turismo comunitario Bienvenidos a conocer esta hermosa experiencia En el recorrido podrán encontrar una oferta gastronómica, musical, artística y artesanal Además de la vista panorámica más amplia de todo Bogotá Este es un proyecto que se creó en el año 2016 Con el propósito de embellecer un territorio que no tenía nada de color Bueno, aquí hay más de mil metros cuadrados intervenidos por arte urbano Y un día dije, bueno, va a crear este espacio Que cuente la vida de los recicladores Y cuente los tesoros que se pueden encontrar Y toda la historia que tiene cada uno de ellos El tour arranca desde el portal Tunal Tomamos el transmicable y después de dos estaciones Llegamos a la parada El Mirador del Paraíso Y es aquí donde la magia se incrementa Observar las casas de colores Como la comunidad ha convertido estos espacios En un museo abierto de colores vivos para los visitantes A 2.600 metros más cerca de las estrellas Colectivos como Cosa Seria, Monarca, Cabum, Comadres, Raíces Además de la comunidad Generan un cambio para esta población Que marca un referente de turismo en Bogotá Escucha este mensaje que te traigo con sabrosón Un saludo para Noticias Caracol Cosa Seria en el micrófono Para que venga usted también Y se tome un buen tinto en el Museo del Café Para que llegue también a la Fundación Boleda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!